Hay una leyenda urbana muy conocida sobre la muerte de un soldado que se aparece y dicen que lo han visto, que ronda este lugar, pero si no es. Es un lugar que ya tiene más de, según los vecinos, tiene más de 50 años abandonado ya. En este momento pido permiso a las entidades que se pudieran resguardar en este lugar. Sí, se enfocaron en lo que fue en este cuarto y en el siguiente. ¿Se vio otro? Sí. Un golpe. Aquí estás, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Manifiéstate, no te tengo miedo. ¿Quién eres?